Es un momento muy difícil para la escuadra italiana, si espera el rigor, obviamente la Italia fuera de esta copa podría ser una catástrofe. Si está preparando ahora el tiro, es el portiere argentino nervosísimo, con la rincón, es el portiere argentino nervosísimo. Hola, soy Sergio de Cochea y te digo, con el mismo esfuerzo que yo ponía en la cancha para atajar los penales, hoy vos podés completar tus estudios. ¿Cómo? Incribite en el FINES, el plan para completar los estudios primarios y secundarios para personas mayores de 18 años. Estudiar es tu derecho, ganás vos, ganamos todos. Deco Larincorsa, seamos fuori, seamos fuori de la copa, un giorno tristísimo. Gracias por ver el video.